Chicos y chicas, buenos días, yo soy Bella Aleja, para los que no me conocen los invito a darle una manito arriba si les gusta este video, suscribirse aquí bajito en el botoncito rojo, darle en la campanita de suscripción para que cada que suba un video tú seas el primero en verlo. Hoy les traigo una mascarilla espectacular para nutrir la piel, para hidratarla, darle un brillo espectacular, yo se lo recomiendo porque la he hecho, me la he aplicado y me ha funcionado de maravilla, me encanta, por eso les traigo esta mascarilla para que la probemos juntos y si les gusta no olviden escribirme y dejarme sus comentarios. Entonces vamos a hacer esta mascarilla para que ustedes mismos la prueben y me digan como les funcionó. Listo chicos, vamos con los ingredientes, entonces tenemos sábila o aloe vera, este trocito, este lo vamos a introducir todo en nuestra mascarilla, porque como es para nuestro rostro no necesitamos demasiado. Entonces vamos a utilizar el aloe vera, vamos a utilizar leche de 3 a 4 cucharaditas de leche, una clara de huevo que la tengo aquí ya lista, una clara de huevo y dos cucharadas de avena, preferiblemente cuáquer. Si la tienes molida, bueno, si no la puedes introducir en hojuelas, porque como esta mascarilla la vamos a licuar, la vamos a meter a la licuadora o al procesador de alimentos y la vamos a licuar. Listo, ya les indico como nos va a quedar. Listo chicos, ya tenemos todo introducido aquí, ya tenemos la sábila, tenemos las dos cucharadas de avena, tenemos las cuatro cucharadas de leche y tenemos la clara de huevo, aquí toda incorporada. Y si ustedes gustan, le vamos a aplicar media taja de limón, ¿sí? Toda, se la vamos a suministrar ahí toda, toda la media taja de limón y esta mascarilla preferiblemente la vamos a hacer en la tarde o en la noche, para que el sol no afecte nuestra piel y no nos la vaya a manchar. Listo chicos, ahorita les muestro como nos la vamos a aplicar. Listo chicos, entonces con el cabello supremamente recogido, ¿sí? Totalmente recogido, con nuestro rostro totalmente lavado, tiene que estar muy bien lavado. Listo, yo voy a estar aplicando con esta brochita, es pequeñita, pero a mí me encanta porque puedo administrar por donde yo voy a estar, por donde yo quiero, ¿sí? Entonces aquí tengo la mascarilla ya lista y nos la vamos a ir aplicando lentamente, despacio, ¿sí? Así. Esta mascarilla es muy, pero muy, pero muy buena, ¿sí? Porque ella nos ayuda a ensuavizar. Ay, no saben cómo queda después de aplicado esto. Uy, queda súper suave, queda súper brillosa. Nos da un brillo, una naturaleza, pero súper nos ayuda para esas paticas de gallo que ya, uy, con el tiempo las vamos, las vamos obteniendo ya, ¿sí? Esta mascarilla la vamos a dejar aplicada durante 15 a 30 minutos, después la enjuagamos con abundante agua fría, ¿sí? Si ustedes quieren y pueden, requieren, podemos abrir los poros antes, ¿sí? Para que esta mascarilla penetre totalmente en nuestro rostro. Así. Es algo muy sencillo, algo que no tiene demasiado tiempo, ni ustedes van a tener que gastar demasiado, como en esas mascarillas estéticas. ¿Listo? Si tú aplicas limón a la mascarilla, te recomiendo, bien alejadita de los ojitos, ¿sí? Para no tener complicaciones. Yo como igual no le apliqué limón, me la voy a estar aplicando por todo lado. Mira, así. A mí me encanta hacerlo con esta brochita porque puedo hacerlo por todas las partecitas donde mis deditos o una brocha más grande no pueden entrar. Y si ustedes gustan, después de aplicarlo con esta brochita, pueden hacer un leve masaje circular, ¿sí? Que sea circular. Miren, chicos. Miren cómo se ve de genial. Miren cómo se ve de genial. Miren, mamá. Listo, chicos. Así. Si quieren aplicarlo también lo pueden hacer en el cuello, ¿sí? Con el resto que nos queden las manitos, para nutrir nuestras manitos y quedar espectaculares. Miren. miren que esto es súper espectacular listo chicos entonces en un momentico volvemos listo la vamos a dejar por aproximadamente 30 minutos listo chicas y chicas ha concurrido el tiempo esta mascarilla ya se siente un poquito tiesa ya no puedo ni hablar entonces ahora en este preciso momento nos vamos a enjuagar nuestra carita si, nuestro rostro a ver como nos va a quedar nuestra carita listo chicos ya volvimos ya me he lavado mi cara mi piel se siente suave se siente hermosa miren como se ve se siente súper espectacular ay carita está súper suavecita fresca ay me encanta listo chicos hemos terminado con este video de hoy no se olviden todos los miércoles voy a estar subiendo nuevos videos si les gustó no olviden darme manito arriba y escribirme en en escribirme sus comentarios listo para ver como nos fue con este primer video gracias 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 mil y mil gracias por verme por ver este video los amo los quiero y hasta otra próxima oportunidad chao 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 chao